buenas gente bienvenidos al canal de dar estamos en con rústica estoy viendo que la máquina está siendo muy edad y me preocupa bastante vale que vamos a hacer hoy voy a ver si económicamente podemos comprar por qué estoy haciendo mal a ver ahora estoy muy cerca estaba muy cerca el juez estaba dando a la e y no me entraba en el coche espera igual igual no me hace falta ir hasta allá y va a ir al espera vamos a ver y tenía por ciento ha repuesto una actualización y bastante tocha a ver claro nosotros podemos hacer lingotes y luego venderlos cuando estén bien pagados pero esto baja 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 y baja bueno aquí ha bajado y aquí ha subido está bajando y que volverá a subir no sé estaba pensando en comprar en comprar a la excavadora hola joder macho se atasca no es un coche por cierto donde tenía yo aquí el tema de los precios es que va a una pequeña 28.000 y planta de lavado planta de lavado 13.500 son 8, 9, 10, 11 41.500 nos hace falta 41.500 que venía ahí delante del morro en el coche han han actualizado bastante el juego de hecho con la primera actualización se me bugueó la la máquina de hondas esa no sé si tendré que vender y volver a comprar o pero es que vale 6.000 pavos que no es broma voy al herrero todo pastilla uh ha derrapado eh ¿en serio? está cargando iba muy rápido iba muy rápido y no le ha dado tiempo a cargar no le ha dado tiempo a cargar de forma normal vale pues voy a intentar comprar la excavadora pequeña y la planta de lavado a ver si me llega voy a ir despacio para que cargue el pueblo si no le va a costar una hora cargarlo toma palo te va por culo palo vale eso ha durado tío esas manchas amarillas no sé vamos a quitarle diferencial si lo he quitado tío le he dado le he dado antes de que me dijera uff casi le damos eh vamos a ver joder joder nos da 30.000 solo joder y joder joder Estoy pensando a ver lo que... No, no podemos. Nos dan 32.000. Bueno, a ver, venga. Vamos a hacerlo. Vamos a fundir todo. Aquí tenemos 33 lingotes, 33 onzas. En este lingotito de nada. Qué pequeño, ¿no? Pensaba que iba a ser un lingote de esos holandotes. Vale. Vamos a ir al banco. A ver lo que nos dan por él. Vamos a perder dinero vendiéndolo ahora, pero claro. Si queremos ir haciendo cositas. Ir avanzando un poquito en el juego y que sea un poco más esto. Igual tenemos que... Hay que comprar la excavadora y tal y pedir un préstamo igual. No lo sé, espero que no. No me gustaría pedir un préstamo. La verdad. Joder, tío. En serio. Me atascó con todo. No me hacía falta cogerlo. Vale. 1180. Es que estamos perdiendo la baja, tío. ¿Cómo? Ahora. Ahora sí. Uh, 45.000. Ya nos llegaba. El otro nos da bastante menos. Era 42.000 tubo. Vamos a ir... ¿Dónde está? Está para allá. Sí, está ahí adelante. Vamos a comprar la excavadora pequeña. Y la planta de lavado está... A ver, voy a echar cuentas bien. Excavadora pequeña 28. Y planta de lavado móvil 13. Son 41.000. 41.000. Si no tengo el bloqueo de diferencial, tío. Vale. Voy a comprar lo primero la... La planta de lavado. Lo voy a poner ahí. Porque nos la dejan... Nos dejan la planta y nos la dejarán por aquí. En uno de estos dos huecos. 13.500. Sí. ¿Cuántas quieren? 25. Me llevo 25 plantas de lavado. Comprar. Esto no sé qué es. No, no entiendo. A ver, maquetón. Menos pastizal te he dejado, ¿eh? Hostia, de gasolino. Ah. Y ahí iba a decir... Para, para tú, loco. Que revientas la máquina que es nueva, tío. No lo tengo activado, tío. El bloqueo de diferencial. Uf. No me gira esto, ¿eh? No me gira, no me gira, no me gira, no me gira, no me gira. Esto... No, esto es esto. Yo no hago esto, ¿ves? Voy a comprar... La excavadora. No sé cómo harán. No sé si me la llevarán. La tengo que llevar yo. No sé. La grande vale... Uf. Buah. 74.000, chaval. Cantidad. ¿Compradaló? No. ¿Dónde la pagó? Bien. He comprado una. ¿No me puedo subir en mi máquina? Si, no. No, no me puedo subir en mi máquina. A ver. Un momento. ¿Cómo era eso de...? Vale. No, la planta lo... La excavadora, tío. La excavadora no me sale, en serio. Te diré que no me dejan. No me dejan... A ver cuánto me clava por... No me dejan. No me había ido ni. No me dejan. ¿Qué te va a ir más? ¿Qué te va a ir másُ elevator? ¿Cómo va esto, ronchito? ¿Cómo va esto, ronchito? ¿Cómo va esto? Vale, por ahí anda No sé si habrá llegado Si nos la habrán dejado A ver, ¿para dónde va? Si se sale por aquí No sé dónde nos la habrán dejado exactamente Pero sí que nos la han acercado Arrancamos Ponemos el diferencial Y nos vamos con la planta del helado Lo único, gasoil, combustible Combustible Tengo un par de garrafas Que la excavadora esa Igual no es nada Dos garrafillas, pero bueno A ver qué tal Me la he jugado bastante, la verdad Comprándola ahí sin hacer muchas cuentas De ver si verdaderamente nos llega Para ponerla a funcionar Lo primero, ponerla a funcionar Y llenarla de combustible Eso es lo primero Para que pueda funcionar sin problema ¿Dónde vamos a poner? Pues pondremos abajo Donde pusimos la última vez Que estuvimos excavando con la pre-alfa Esa era buena zona Está muy bien ese Para, para, tú Estoy yendo muy rápido Le voy a reventar las ruedas Al cacharro este A la planta del helado Bueno, gente Pues ya hemos comprado la planta del helado Y la excavadora A ver qué tal A ver si no me la he jugado mucho ¿Dónde nos han dejado la planta del helado? La excavadora De momento no la he visto Por el camino no la he visto O sea que nos la han metido A nuestro Uy Lo he conseguido esquivar A nuestra concesión ¿No? Sí, mírala, está ahí Guay, guay Muy bien Vale Vamos a ver Otra cosa que hay que tener en cuenta A esta Hay que meterle electricidad y agua Hay que tener en cuenta eso Electricidad y agua Las mangueras ahora mismo No sé qué distancia tienen Dejarme que vea un poco Dejarme que vea un poco Donde tiene la salida La tiene en el otro lado No? Sí, el cubo lo tiene en este lado Vale Y el agua No sé No sé por dónde echará el agua A ver Lo tiene en este lado Le quiero dar la vuelta A ver si ahora se la puedo dar Mediaramente decente Pues yo creo que por ahí Perfectamente Agua, cubo y electricidad Vale Lo único Lo primero que voy a mirar Es La excavadora No sé cómo nos la dará Si nos la dará con combustible O no Igual no la dan llena Igual Hombre Igual no la dan llena O por la mitad Igual no la dan por la mitad Sí ¿Dónde tengo? Ah, lo tengo allá Lo tengo aquí Voy a ver la excavadora ¿Cómo corría este? ¿Este ya corría? ¿Cómo se corría? A ver ¿Cómo la zeta era? Correr Avanzar Acción Walk Walk Menú Si no me he quedado Me he echado Vale No Que trapo la puerta No me gusta esta Vamos a poner las luces ¿Cómo nos la dan de combustible? La arrancamos Por la mitad Sí Por la mitad Vale A ver A ver ¿Cómo irá a subirla para la? Shift Está Chambio Espera ¿Cómo irá a subirla para la enfermedad? O ¿itor Bueno, ya llegaremos. Ahora el siguiente objetivo es combustible. Poder comprar el tanque. ¿Qué espacio va esta? La otra iba bastante más rápido, ¿no? Comprar combustible es lo siguiente, para no quedar los paros. No sé si nos da la tiempo y a verla funcionar, porque, madre mía. Llevamos 22 minutos, ¿eh?, con la tontería. Igual, igual, espera, que igual bajo por aquí detrás. Vale, pues, por aquí, ¿eh? Vamos a quitar algo, que vamos a joder la batería, si no. Voy a dormir, porque no se ve ni torta. Tengo que desmontar ahora el generador, la bomba del agua y las mangueras. A ver si me llegan, a ver cómo hacemos lo de las mangueras. Estoy un poco preocupado, ¿eh?, porque yo creo que no me van a llegar ni de coña. Igual tengo que comprar... Igual no, casi seguro que tengo que comprar dos bombas de agua. Casi seguro. ¿Hasta dónde me llegará la manguera? Voy a poner la manguera esta todo lo largo que pueda. Hasta ahí. Vale. Pues hasta ahí. Vale. ¿Hasta ahí? Pues hasta ahí. Vale. A ver, esta... A esta no le hace falta nada de electricidad. Esta va con agua... Y manda agua para allá. Coge agua y manda agua. Vale. Electricidad. Esta la podemos poner a pie de máquina. Sí. Lo único... Vale. Lo único, la manguera. La manguera verde, la manguera del agua. Esta la podemos poner... Pues hay que ir a esta romita, ¿no? Sí. La vibradora, la ondas la pondremos por aquí seguramente. Por aquí o... Sí. Por aquí, aquí me parece bien. Yo creo que cuesta menos. Llevarlo a mano que... Bueno, no sé. Porque ahora tenemos que hacer varios viajes. Tenemos que llevar... Voy a coger... Espera, voy a coger... Esto está bien, ¿no? Si hubiera puesto esto bien, igual me habría llegado más, ¿eh? Más lejos. Ok. Bueno, a ver. La recogemos la manguera. Y al coche. Cogemos el cable. Y al coche también. Se recoge con el ratón, botón derecho. Se recoge los cables. También cubos. Cubos todos. Todos los cubos. Yo creo que si la podemos... Si no tenemos problemas para ponerla en marcha... Vamos a ganar bastante pasta, ¿eh? Aunque, bueno, también hay que tener en cuenta el combustible. ¿Qué más? Esta la vamos a llevar también. Hostia, qué brincos. He tirado todo fuera, ¿verdad? Ya me había parecido a mí. Es un poco... Que no entra, que no cierra. Ha cerrado, ¿no? El cubo ha salido volando... Hasta aquí, tío. No lo puedo coger. Estoy yendo un poco a lo loco. Sí, hombre. Tú, pero tú... Tú te quedas, niño. Este aquí... Estoy yendo un poco a lo loco para no tardar tanto. Pero... Lleva su tiempo. Esto aquí... Vale. Llevamos una manguera. Esta, esta, esta... Vale, voy a coger una manguera. Una de estas verdes. Quiero coger una manguera de alabardes. Por favor, ¿me dejas? Una manguera de alabardes. Y la voy a enchufar ya. Y la voy a llevar ya para allá. Hasta donde me deje. ¿Ya? ¿En serio? Hostia, pues nos hace falta por lo menos cuatro mangueras. ¿En serio, tío? Por lo menos cuatro mangueras. ¿Y las mangueras cómo van? ¿Podré conectar las mangueras entre sí? ¿O cómo va esto? ¿O tengo que ponerle un adaptador...? Por lo menos cuatro mangueras. Por lo menos cuatro mangueras. Calculo yo. No. Hay que ponerle un adaptador o algo. No me deja. A ver qué tenemos allá. La otra vez compramos. Yo creo que compramos un adaptador. Creo que sí. Llevamos 30 minutitos. Vale. No nos va a dar tiempo a verlo. Comprar. Comprar. Ah, sí tengo otra manguera. Ah, pues mira que bien. Compramos un adaptador verde. ¿O no lo compramos? No, no lo compramos. Vale. Pues tenemos que ir a la tienda o sí o sí. Este es para la electricidad. Este es para el cable. Cable, cable. No compramos. ¿Qué va? No, no lo compramos. Vale, pues hay que comprar por lo menos. Por lo menos otras dos mangueras, eh. Va a tener cinco. Voy a mirar por ahí. Si acaso lo dejé aquí. Lo del agua. Pero no me suena. Aquí tenemos el combustible. Hay que ir a la tienda otra vez. Y comprar. Pero voy a ir con la furgoneta vacía, eh. No me atrevo. Uy, uy. Para, 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 para. Que me dejo el cubo este, tío. Cubo. Cubo. Tres cubos. Vale. Igual compro un cubo más. Vale. A esta le hace falta agua. Y si... Que no, pero a esta le hace falta agua. Hostias. Y a la otra también. ¿Qué hago? Igual suelto, ¿no? Igual suelto una y a toda otra. Y así, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo se resbala la furgo? Igual, no sé cómo haré. Soltaré una y ataré otra. De momento. Voy a poner en una zona un poco más llana. Pero vamos a parar. Combustible no gasta mucho. Lo que es la furgoneta. Lo que es la furgoneta, eh. La otra gastará bastante más, digo yo. Vale, a ver cómo se asienta hasta aquí. El enchufe ahí. La manguera aquí. Estupendo. Así es como quiero ponerla. Quiero la manguera. La manguera verde. La manguera... Esta portada, no sé. Tendría que mirar un poquito cómo... Cómo solucionar este fallo. Porque esto... Joder, tío. Voy a enchufarla. No me deja enchufar, tío. Se ha bugueado esta. Se ha bugueado. Pues como tenga... Hay que comprarla otra vez. Me van a hacer una portada que te quedas. Porque vale una pasta. No me dejan. Vale. Ah, y me falta el cable para la grande. Es verdad. Me falta el cable para la grande. Uf. Y aquí ya la voy a tener que ir hasta allá. Encender. Volver. Apagar. Encender. Volver. Igual aquí ya la dejo encendida. El agua. Igual... Igual tengo que traer aquí la bomba de agua, eh. Joder, macho. Salta por encima de la fórmula. ¿En serio? No, no te bajes. Joder, no quería bajarme. Me quería... Correr en el borde. Vale. Hay que mirar... El tema de... Vale, vamos a la tienda. Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Lo siento, lo siento mucho. Pero es que nos va a llevar aún un rato O sea, es tontería Ir a la tienda para nada Bueno, gente En el siguiente capítulo a ver si conseguimos Poner la excavadora en marcha Venga, un saludo y nos vemos En el siguiente capítulo, adiós